Pero me dejarás tiempo para presentar uno feminista, totalmente, propiamente feminista. Pero ahora, porque luego ya vas a empezar con lo de... Pues venga, feminista, luego quedabas con el otro. Venga, venga. Este, bueno, este que me lo ha pedido, me lo ha pedido la lista. Lo ha pedido feminista, porque claro, he quedado con mi amor americanista, pero claro, mi amor feminista es muy largo, pero bueno, hay que tener noción del tiempo. Entonces, bien, este que me gusta, que está dedicado a Mislava, Stim Boska, que es una gran poeta que recomiendo, se llama una relación unilaternista. Amanece, duerme en los jardines, de las impudezas del día limpia el sueño de la planta. He ido a verlas con la luz al despertarse. Tienen la cara recién lavada. Aún no han pecado, ni se han conmovido, ni han entrado en competencia, ni han sido mordidas por avispas, ni violadas por insectos, ni hemos mantenido a los humanos una relación unilaterale de amor-odio con ellas. Al igual que nosotros, las guanzas también precisan descansar. Y ahora voy a cumplir con mi deber, con mi ética, de un poema. Muchísimas gracias por su atención, porque la poesía realmente nos tiene que controlar el tiempo, porque es algo que debe ser dado con dosis y con partitura, si no se empalaga el paladar. Y entonces, iba por ustedes y por Clara Campoamor, que yo creo que le gustaría este poema. El poema se llama así. Ah, y este poema también tú lo conocías, Jesús, y me acuerdo que te gustaba mucho el final abierto que tenía. O sea, recuerdo que esto es el final, pues. El poema dice así. Todas eran valientes. Todas ustedes son valientes. Claro, ustedes son valientes. Ah, por ustedes. Todas eran valientes. De Bizancio, por fin, navego el Mediterráneo, atravieso sus noches. Vienen a mi cita, al territorio del sueño, Aspasia desde Atenas, Teodorica de Rávena, Egeria de Hispania, Masipatia la astrónoma. Son los escasos nombres de las mujeres calladas de la tierra. Tejeron su eternidad en las aguas del Mar de Nostro. Me enamoro de ellas. En suelo sus penas. Todas eran valientes. Sostienen templos vida. Son cariátides, metáforas verdad en tierra. Nunca engañasteis. Sigo vuestro camino. Madrugada por fin. Tormenta y lluvia. La nave cabecea. Avanzamos entre los autidos del viento. Muy bien. Gracias.